de la ciudad de México. Kenia Guadalupe Escobar, de apenas cinco meses de edad, vivió casi un mes separada de sus padres, quienes fueron deportados a México, luego de que tuvieron un altercado con una mujer en un restaurante en Oklahoma. Y ya llegó la policía y pues ya nos piden documentos y todo, y como no acudíamos a eso, pues ellos intervinieron a meter a migración. Jorge Alberto Escobar se fue hace 15 años de su pueblo Calvillo, Aguascalientes, para buscar mejores oportunidades de vida, conoció a su esposa a través de las redes sociales, quien hace dos años se fue a vivir con él. El 11 de agosto, ambos fueron deportados dejando a su pequeña hija de cinco meses de nacida, quien en el momento en que fueron detenidos, se encontraba con su tía. Entonces sentí muy bonito porque sabía que nos iban a aventar juntos. Al llegar a Calvillo, los padres de Kenia buscaron ayuda de las autoridades, tanto municipales como estatales, para traer a su hija a México. Y en mi equipo de asesores comenzó a chequear el tema y comentaron que ellos que era muy fácil con una acta en una carta poder notariada, igual apostillada y traducida, para cualquier trámite se pudiera notificar y se pudiera revisar. Con apoyo de las autoridades, Kenia logró llegar a Calvillo, a bordo de un autobús acompañada de su abuelo. Sentía muy feo no tener a mi hija, una desesperación, de no poder, la impotencia, de no poder hacer nada, por no tener a mi hija y gracias a Dios que ya está conmigo. Kenia está de nuevo con sus padres, sin embargo, su abuelo regresará a Estados Unidos con el corazón destrozado, al dejar a su nieta y a su hija en México. Las raíces de la familia, lo llevan a uno, lo traen, pero mientras yo le le dé vida a uno y pueda ponerle el dinero, va muy bien y bendito sea Dios, las fronteras no se detienen. Para Imagen, Carla Méndez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.